Ahí, ahí nomasito, aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí, 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 puta que no miras, puta. ¿Alguien me puede dar un consejo? Yo no tenía miedo a conducir hasta que me tocó con un instructor malísimo y me comenzó a dar una fobia horrible. Bueno, dice que lo venía insultando y diciendo que no sirve y que es un desperdicio de tiempo y dinero. ¿Algún consejo? Claro que sí, te tengo el consejo. Lo que pasa es que enseñar a conducir, hay gente que lo subestima, pero es algo que es muy difícil. Porque usted enseña a conducir en un pueblo, pues obviamente se vuelve fácil. Porque realmente conducir es fácil, señores. Los pedales es solamente acelerar muy suavecito, ir sacando el embrague. ¿Qué ciencia puede tener eso? Si usted lo practica, lo saca, en una hora lo saca. Girar un volante es muy sencillo. Inclusive, ya ahora la ciencia, bueno, sí, ha avanzado tanto la tecnología, más bien, que ustedes simplemente pueden comprar un simulador y con el volante van practicando, tin, 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 lo mismo que un videojuego. Conducir es igual que un videojuego, pues motrizmente hablando, ¿sí? Y los cambios. Aprenderse que primer es arriba, que segundo es abajo, que tercer es arriba, que cuarta es abajo y que quinta es arriba. Eso es muy fácil. Más si el carro es automático, pero hay gente que le da terror conducir, inclusive en carro automático. Enseñar a manejar no es tan fácil como mucha gente cree. Y peor aún en una ciudad como las de Latinoamérica, digamos Bogotá, Lima, Ciudad de México. Esas ciudades son muy trancadas y la gente detrás del hecho es muy subdesarrollada, ¿sí? Entonces, obviamente no dan el paso, no tienen paciencia, toda la cosa. Eso a un profesor lo puede llegar a estresar mucho, ya que el alumno por nervios, pues saca el club rápido, se le apaga el carro, se bloquea y cosas muy sencillas que parecen muy sencillas de hacer para una persona que esté tranquila, para una persona que esté bloqueada, son muy difíciles, ¿sí? Entonces, lo que toca hacer es, bueno, lo primero le toca cambiar de profesor, ¿sí? El profesor necesita trabajar, toda la cosa y se metió a hacer eso, pero el man evidentemente no fue capaz de ser buen profesor, ¿listo? Entonces, el man tiene que mejorar como profesor, pero usted, pues, no va a esperar a que el man mejore como profesor. Además, ya le cogieron mala voluntad. Como un profesor le coge mala voluntad a un alumno, es jodido ya regenerar eso. Entonces, cambie de profesor, ¿listo? Cámbiese, si no hay más profesores, cambie de academia, pida la plata de vuelta o pida que le vuelvan algo de plata, no sé. Y cambie de profesor. Lo importante es que usted cambie de persona que le enseñe a manejar, ¿listo? Eso es lo primordial. Realmente, conducir es de mucha práctica. Y ustedes, lo primero que tienen que hacer es saber manejar sus emociones como alumnos, como profesor también, ¿sí? Pero bueno, como alumnos, ustedes deben de saber manejar sus emociones y que no les importe que el día atrás les eche pito, ¿listo? Porque eso es como lo que más trauma a la gente. ¿Qué irá a pensar la demás gente de mí? Que no sé manejarlo. El otro dirá que yo soy una hueá panear, que no sé manejar. Pero es que es verdad, usted no sabe manejar. O sea, si usted no sabe manejar, ¿para qué va a esperar que el otro crea que usted sí sabe manejar? Lo primero es que usted acepte que usted no sabe manejar, ¿sí? Y cuando usted lo acepte, pues obviamente ya asuma su rol de buñuelo, ¿sí? Uno tiene que asumir su rol de que no sabe hacer algo. Cuando uno no sabe hacer algo, uno tiene que aceptarlo, tener personalidad y jugar con eso. Cuando usted aprende a jugar con eso, le pitan y dicen, me vale verga porque estoy aprendiendo. Después yo le voy a pitar a usted. Pero espera y verá, aprendo. O sea, mientras aprenden, no les puede importar que el otro pite. Inclusive a mí me ha pasado mucho, obviamente, como profesor, que a nosotros con alumnos nos pita un man, nos pasa, nos mira así, ¡ay, usted no sabe manejar, Dan! Pasa media hora de trancón después de eso. Y uno todavía ve al man allá, allá a lo lejos, uno todavía lo ve. O sea que el man se estresó, no echó la madre, todo, y se ganó un minuto de tiempo. Ya, o menos, porque uno todavía lo ve adelante al man. Es que en esta ciudad están trancadas. Si usted quiere llegar más temprano, no depende tanto de que el de adelante sea buñuelo o no sea buñuelo. Pero depende es de que usted salga más temprano o, si usted tiene mucho afán, use una bicicleta eléctrica, use una patineta eléctrica, use otro medio de transporte que se pueda meter a los andenes y se pueda pasar los semáforos en rojo. Porque si usted le hace caso a los semáforos, todo eso, o sea, va en un carro, usted no puede pasar a nadie. Usted ocupa un carril entero y no puede, por ende, pasar ni nada. Le toca hacer fila como una hueva paila. O sea, si el de adelante sea buñuelo o no sea buñuelo, usted va a llegar tarde. Si salió tarde, va a llegar tarde, porque en las ciudades... Entonces, el alumno tiene que aprender a jugar con eso. Personalidad, personalidad. Acepte que usted es buñuelo y si le pitan, dice, ¡Sí, me están pitando porque soy buñuelo y estoy aprendiendo! ¡Me vale verga! Ya, no importa, no importa. Entonces, eso es lo que usted debe hacer cuando usted está aprendiendo. Ir con una persona que le dé seguridad y usted también sea seguro de lo que está haciendo. Y estoy en un proceso de aprendizaje. ¡Sí, listo! Porque pítenme. Pítenme, si me pitan, yo ando centrado en lo mío, acelero, voy sacando el embrague. Suavecito. Me demoró dos segundos más que el del lado. No importa, porque hay gente que les empiezan a pitar, botan el clutch, se le apagó el carro. Ahora, vuelve y lo prende, todo eso en ese proceso se demora 10, 15 segundos. Si usted saque el embrague a la velocidad que es, se demora uno o dos segundos más que el del lado. Le pueden pitar, sí. Igual, aquí en estas ciudades, inclusive a mí, yo que manejo más rápido que seguramente el 99% de la gente, de los conductores. ¿Sí? Me pitan. Yo estoy de primero en un semáforo, igual el de atrás me pita. Después me le desaparezco, pero el man me va a pitar al principio. Es normal que piten en las ciudades más congestionadas. Entonces, asuma eso, juegue con eso, téngalo en cuenta, y nada, no importa. O sea, no tenga miedo. Ah, venga, que me cuesta trabajo dar curvas. Nada, practique. Todo se va dando con práctica. Una persona al lado que les dé seguridad y que tenga paciencia. Y usted, y uno como profesor, tiene también que asumir eso. Una persona le contrata a usted un curso precisamente porque no sabe manejar. Es como si usted fuera un sicario y le dijera, yo soy sicario pero no me gusta matar. No, 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 a usted le toca matar. Entonces, si uno es profesor, le toca aguantarse que le piten y que el alumno a veces se bloquee y no entiende. Cuando un alumno se bloquee y no entiende, ¿usted qué tiene que hacer? Nada, tranquilo, repita el mismo proceso. Repita el mismo proceso. Si le pitan nada, pues estamos en eso, es parte del trabajo. Repítale. Hay veces que uno dice, pero ¿cómo no entender para dar una curva? No lo entienden porque se bloquean. Cuando uno se bloquea hace bobadas. Listo, es normal. Es un proceso normal del ser humano y de hecho de cualquier animal. Los que quieran claves prácticas conmigo, claro que sí se están dictando, pero únicamente se dan informes al Instagram como arroba vicentico rayalpizov13. Es el único sitio donde estamos dando información para clases. Si usted no le respondí por X o Y motivo, también puede ser que usted viva en otra ciudad y tampoco le puedo dictar el curso. Entonces no me preocupen, les ofrezco mi curso en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales, ¿sí? Entonces ustedes entran a mi página de Patreon, a mi perfil, se registran y ahí van a obtener un contenido exclusivo de clases en el cual son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Aquí en mi canal de YouTube yo he hecho, en YouTube y Facebook tengo más, en Facebook tengo como más de 250 videos. En YouTube tengo más de 400 videos. No, ahí son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden del que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper resumido. Las clases que son en el orden que es, es lo que es. Para que vayan y se metan aquí abajo como comentario destacado, ya sea en Facebook o YouTube, les dejaré el comentario. ¿Listo? El link, perdón, de mi página de Patreon. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!